¿Cómo están? Hoy hablamos de la terapéutica del aparato urinario. Para poder utilizar los fármacos que vamos a estudiar hoy, vamos a recordar algunas de las patologías que se presentan con más frecuencia en los animales. Entre los trastornos urinarios tenemos la insuficiencia renal, las infecciones, las litiasis y las incontinencias. También hay anomalías congénitas y hereditarias, como ser la genesia, los riñones poliquísticos, otro tipo de anormalidades y las displasias renales. También entre ellas está la hipoplasia renal. Entre las enfermedades infecciosas que pueden ocasionarse debido a diversos tipos de microorganismos, en pequeños animales tenemos la cistitis, la uretritis, la pielonefritis, nefritis intersticial, una enfermedad parasitaria causada por el dioctofima renal y la capilaria aplica también como otra enfermedad parasitaria. En grandes animales tenemos cistitis, pielonefritis y enfermedades parasitarias por gusano renal. Entre las afecciones no infecciosas, en las vías urinarias de pequeños animales tenemos la insuficiencia renal crónica y aguda, uropatías de característica obstructiva, enfermedades glomerulares, enfermedades metabólicas, algunas neoplasias y trastornos de la micción. Entre las litiasis en pequeños animales las más frecuentes son las causadas por estruvitas y las de oxalato. En el caso de los grandes animales también hay algunas litiasis que se presentan con más frecuencia y entre ellas están las de carbonato de calcio. Puede haber también afecciones traumáticas que ocasionan la rotura de la vejiga y en esa rotura de la vejiga hay un derrame de orina en la cavidad abdominal que recibe el nombre de uroperitoneo. También se puede ver en equinos recién nacidos por una falla en el desarrollo embrionario. Bueno, ahora vamos a lo que nos interesa en la clase de hoy que es la farmacología y específicamente vamos a hablar de los diuréticos. Estos diuréticos son fármacos que estimulan la excreción renal de agua y electrolitos y entonces alteran el transporte iónico a lo largo de la nefrona. El objetivo fundamental es tener un balance negativo de agua, o sea eliminar agua de los riñones. Pero esta acción farmacológica de los diuréticos no es directamente sobre el agua sino a través de un electrolito que es el sodio o también a través de la regulación de la presión osmótica del plasma. Entonces tenemos los diuréticos natriuréticos que son los que actúan a través de la excreción de sodio y después están los osmoreguladores. La clasificación que vamos a utilizar es de acuerdo a la eficiencia o la potencia de estos medicamentos. Están los de máxima eficacia que actúan a nivel del asa de genle, los de eficacia media que son derivados de las tiacidas y después están los de eficacia ligera que se vuelven a clasificar de acuerdo al sitio de acción a nivel de los túbulos. Están los ahorradores de potasio que funcionan o actúan a nivel de la porción final del túbulo contorneado distal. Están los inhibidores de la anidrasa carbónica y también por último están los diuréticos osmóticos que actúan a nivel del túbulo contorneado proximal. Los primeros que vemos son los diuréticos de máxima eficacia y ¿por qué viene este nombre? es porque eliminan más del 15% del sodio que fue filtrado a nivel glomerular. Ellos interfieren con el cotransporte de sodio, de cloruro y de potasio a nivel del asa de genle. Aumentan el flujo sanguíneo renal y a nivel glomerular también. Entonces aumentan la tasa de filtración glomerular. Estas drogas son la furosemida, la fumetamida, piretanida, toracemida, ácido etaclínico y etosolina. ¿En dónde funcionan y cuál es el mecanismo de acción de los diuréticos de máxima eficacia? Inhiben el cotransporte de sodio, cloro, de cloruro y potasio, pero de manera reversible. Ellos lo que hacen es inhibir la reabsorción de cloruro de sodio. El acceso de este fármaco se produce cuando hay secreción tubular. Y llega a concentraciones mayores que es lo que se encuentra en el plasma. Entonces ellos actúan a nivel del asa de genle, tanto en la porción cortical como medular de los riñones. Las indicaciones terapéuticas de estos medicamentos son paradema pulmonar agudo, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, pero solamente en casos de urgencia para acelerar o ayudar con la acción de otros fármacos. En síndromes necróticos, pero en la fase edematosa de ese síndrome nefrótico. En casos de hipercalcemia, en edema de ubres en bovinos. Y también en animales de deporte para eliminar el agua tisular y marcar así los músculos en el momento de la exposición. Tiene efectos adversos. Entre ellos está la ototoxicidad. Es reversible, pero esa ototoxicidad se potencia cuando se combina el uso de estos fármacos con los aminoglucócidos. Ya que hacen una modificación en la composición electrolítica de la endolinfa. Entonces, a la hora de realizar una terapia con esta combinación farmacológica hay que tener mucho cuidado en las lesiones que podrían aparecer a nivel del oído. Producen hipocaliemia o hipopotasemia. Pero esto se puede prevenir combinando con otro tipo de fármacos diuréticos. Si hay combinación de fármacos diuréticos de máxima eficacia con digitálicos esto potencia el riesgo de que el individuo obtenga arritmias cardíacas. También puede haber hiperuricemia cuando hay una disminución en la excreción de ácido úrico a nivel de los túbulos. Puede producir hiperglucemia ya que inhiben la secreción de insulina inhiben la captación de glucosa a nivel hepático aumentan la glucogenólisis a nivel hepático y la gluconeogénesis. Estos son algunos de los efectos adversos que se pueden observar en los pacientes cuando se utiliza este tipo de fármacos. La droga que estudiamos hoy en este grupo farmacológico es la furosemida que viene en presentaciones orales y parenterales. Marcas tenemos la diurix que junto con el Lassix viene en concentración de 40 miligramos. La que es parenteral como el diuribet vienen en ampollas de 1 ml con una concentración de 50 miligramos de furosemida en 1 ml. Está en el Salix el Lassix que vienen en 2 ml pero con una concentración de 20 miligramos por cada 2 ml de solución. ¿Cuál es la dosis de esta droga en las diferentes especies? En bovinos la dosis es de 0,5 a 4,4 miligramos kilo se administra 1 a 2 veces al día puede ser por vía oral y por vía parenteral. En equinos es 0,5 a 3 miligramos kilo 1 a 2 veces al día por vía parenteral. En porcinos 0,5 a 2 miligramos kilo 1 a 2 veces al día también así como los anteriores y por vía parenteral. En el caso de caninos y felinos la dosis es 1 a 4 miligramos kilo y se administra cada 8 o 12 horas y se puede también administrar por vía oral así como por vía parenteral. Este es el primer grupo farmacológico que vamos a ver en donde la droga de elección es la furosemida. Luego vamos a continuar con otras drogas o con otros grupos farmacológicos en los siguientes videos. ¡Gracias!